14 y 15 de septiembre, serán mil personas las que puedan ingresar con su código QR que les debe haber llegado ya desde ayer a sus correos electrónicos, ayer a las 12 del día se abrió el registro, se llenó muy rápido y tienen allí las indicaciones, cuáles son las medidas sanitarias, habrá filtros por supuesto sanitarios para el uso de cubrebocas, gel antibacterial aquí afuera ya se han desplegado las vallas que van a separar grupos de 20 personas cada una y entre valla y valla hay todavía un espacio de unos un metro y medio más o menos para que no estén juntos cada uno de los grupos y que todos puedan disfrutar sin correr riesgos.